Quiero que nos instalemos aquí y veamos cómo, acuérdate que el norte está hacia allá y por lo tanto este volumen tiene un tratamiento lateral que son esta serie de muros, si quieres, dentados ¿Y son independientes? Porque veo que entra luz por ahí Claro, pero lo bonito es que toman luz desde el sur, esa es la clave No es luz directa No es luz directa, es una luz tenue Acuérdate que la luz buena en nuestro hemisferio es la luz sur La luz que debe tener una biblioteca es la luz sur Claro, pero no tiene manchas Exacto, y es una luz tranquila, bastante fría, es muy rica, ¿te fijas? Y por lo tanto es ideal Ahora, yo tengo entendido, lamentablemente, que aquí se le pusieron unos equipos de luz para aumentar ese efecto Cosa que era un poco escuda Cosa que yo no habría hecho, pero entiendo, entiendo que se quiera dramatizar esta idea de esta luz, ¿cierto? En el escorso Ahora, yo, hay varias cosas que me gustan de esta iglesia Y como te digo, pasé muchas horas en esta iglesia, porque cuando yo era chico, me traían a misa a esta iglesia A esta iglesia, ya Después, como te decía, cuando murió mi hermano, mi hermano estuvo acá Ahí mismo ¿Te fijas? ¿El cielo es de madera? El cielo es de madera, y ese es otro tema Esta parroquia tenía un sistema que tomaba luz desde el cielo Y yo no sé por qué se hizo este trabajo que se eliminó esa luz No sé por qué, honestamente, no tengo... Ya, en algún momento de la historia En algún momento de la historia se hizo Ahora, pero si tú te fijas, es de tanta calidad que aguanta eso Este zócalo de piedra y luego el desarrollo de este muro en la vida Otra cosa que me gusta mucho es cómo remata, de alguna manera, en el altar y luego en el muro del fondo Te diría que ese muro del fondo tiene una pequeña curva Ah, una curva, sí Bellísimo, ¿cierto? Que, de alguna manera, te dramatiza, ¿cierto? Este remate visual y con una luz también que es muy, podríamos decir, escorso, ¿no? Sí, pero parece, tiene unos tragaluces por los lados Claro, todas estas maderas son de Peter Horn, si no me equivoco ¿Cuáles las maderas tú dices? ¿La escultura de madera? Claro, son de Peter Horn Esa de allá... Que es un súper capo, un súper capo, claro Y esos murales que tú viste, efectivamente, para mí son parte del patrimonio moderno sin duda alguna Yo, Claudio, 1956 No como yo, Claudio No, Claudio Claudio de Girolamo El gran Claudio de Girolamo Espérate Esos, en el año 1956, tengo entendido que fueron los primeros murales que hizo Claudio de Girolamo La última escena y la crucifixión La crucifixión Ahora, como si todo eso todavía no fuese suficiente como para darle categoría de patrimonio a esta obra Aparecen otros dos murales que están ahí arriba Y que eso los desarrolló Claudio de Girolamo en el año 2014 A que son una belleza cada una de esas obras Que por favor, me encantaría que los estuviésemos mostrando mientras estamos hablando Porque de verdad son de una belleza impresionante Si tú te das vuelta, vamos a ver claramente el uso, cierto, de estas fisuras, podríamos decir, de estos muros ¿Te fijas? Y, obviamente, la incorporación de este tubo fluorescente para dramatizar el tema de la luz Cosa que yo no habría hecho Yo lo que habría hecho, si me preguntan Yo sé que cuesta mucho más caro, yo sé todo, yo lo sé Pero, si querían aumentar la cantidad de luz Bueno, haber limpiado bien esos bloques de vidrio Haber transformado esos bloques de vidrio en unos que son un poco más traslúcidos No sé, hay otra marca Federico, cuéntame de Claudio de Girolamo su obra Entonces se extiende por muchas décadas Sí Y, básicamente, es la pintura Desde el año 56 56 ¿Es la pintura o hay muchas otras? No, no, no Yo creo que si podemos decir que hay alguien propiamente Renacentista Renacentista, ¿sí? Yo creo que es Claudio de Girolamo O sea, increíble Es increíble Porque, además, se mueve en un espectro amplísimo Y, además, una persona maravillosa A mí me alucina esto Yo creo que la belleza y la sencillez Que eso es lo que me parece interesante Como esto es propiamente moderno Fíjate que, al final, estamos ante un muro blanco Que está trabajado con un color Y, básicamente, un trazo Que le va entregando toda la riqueza suficiente Para que se construya este relato De una complejidad maravillosa Increíble Y, fíjate Y veo, además, como hay uno de los apóstoles Te fijas, Copparini Que está atormentado Y es evidente Judas A esta altura nosotros ya lo sabemos Pero en ese momento Pero en ese momento Él no lo sabía Yo creo que nadie Ni él mismo tal vez lo sabía Pero estaba atormentado Te fijas Mirando hacia abajo Con la cabeza a dos manos Y, fíjate La maravilla del autor Que es a la única persona Que deja de espalda A la iglesia Mira qué maravilla Oye, 90 años Tiene este momento Claudio de Girolamo Y estaba mirando su biografía Y aparece como director, dramaturgo Pintor, escenógrafo Asesor cultural Sí, pero si por eso te digo Claudio de Girolamo Es francamente alucinante Y me llama la atención De que esos de arriba Los más nuevos O sea, no los más más nuevos Pero de 2014 Están pintados sobre un... Sobre un... Claro, sobre una pieza de madera Tal vez En cambio estos otros Están directamente Sobre el muro En el muro Sí O sea, el cuidado Que tienes que tener Con este es mayor Claro Claro, tú entiendes Que además Lo difícil que es hacer Una obra De este tipo De esa magnitud No hay de este tipo Donde tú Tienes que contar Un relato Pero en una clave En clave moderna ¿Te fijas? Es muy complejo Es muy complejo No, son de una belleza Francamente increíble Qué suerte He entrado Sí Mira qué bonito Comparino Estoy viendo un detalle Que no es menor Y es que En la segunda pieza Están comiendo marraquetas Mira qué belleza Son marraquetas Entonces te fijas Que tiene La marraqueta En su mano La mitad La otra mitad Están sobre la mesa Y después la otra marraqueta Está completa Mira cómo Mira cómo un detalle De ese tipo Permite Entender el proceso De adaptación De cómo Efectivamente Eso está hecho Aquí En Chile Para nosotros ¿Te fijas? Contando una historia Que no ocurrió en Chile Que no es chilena Pero que de alguna manera Se hace parte De nuestra De nuestro relato De nuestro ideario Y de nuestra cosmovisión En ese detalle Claro ¿Te fijas?